Hoy He vuelto a soñar de nuevo con tu alegría He vuelto a poner la luna en tu mirada Hoy Tengo unas ganas locas de hacerte mía Verde tan roja y blanca como un país Como un país Y aunque tú no estés aquí Eso es lo que me hace sentir Aunque debo reconocer Que es tu luz 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 Ya que tú no estés aquí Eso es lo que me has de sentir Pero veo que todo es el dolor Ya que tú no estés aquí Eso es lo que me has de sentir Yo podré reconocer nuestro dolor No quiero ser Hoy he vuelto a soñar de nuevo Con toda alegría Hoy he vuelto a soñar de nuevo Gracias por ver el video